¿Qué es el presidente Peña Nieto? ¿Qué es el presidente Peña Nieto? ¿Qué es el presidente Peña Nieto? En total se ha gastado en ese rubro $25,649,236,567 pesos, sin contar todavía el 2017. Solo en 2014 el gasto disminuyó $4,766,000 a $4,681,000, es decir, solo se redujo $85,000,000. Esta cifra obtenida de cuentas públicas, gracias a las organizaciones Artículo 19 y Fundar, dicen que la cifra es aún mayor y tienen registro de que pudieran ser $34,109,000 en los últimos cuatro años. La censura, también afirman, se alimenta de un sistema económico en el que el gobierno y los medios de comunicación son cómplices. Esto es una relación perversa en la que la información está supedita al dinero público que entra y sale de los bolsillos de los medios. Finalmente la sociedad recibe información sesgada o a medias. Esto alerta Artículo 19. Fíjense, pero hay un dato curioso. Entre ellas aparece la jornada. Fíjense nomás y ahorita lo vamos a leer. Televisa dice que la Secretaría de la Función Pública difundió las cifras definitivas de los gastos de comunicación social en 2016. En el primer lugar, Televisa, obviamente, está arriba por 210 contratos de $1,488,934,160 pesos o de $4,079,271 pesos diarios. Después le sigue Televisa, después Excelsior, que tiene 200, perdón, Televisión Azteca que tiene 230 contratos y luego el periódico Excelsior, así como el Universal. Y después aparece Sol de México y luego Milenio. Y la jornada, esto me sorprende, recibe 53 millones de pesos. Son casi 300 contratos respectivamente. También la más beneficiada en medios radiofónicos fue Radio Fórmula con $44,201,066 pesos con 65 contratos. Vaya, aparecen algunas instituciones con este tipo de publicidad, entre ellos el IMSS, con un gasto de $543,798,483 pesos. Imagínense todo el desfalco que provienen de estas instituciones que están quebradas y que ahora las pretenden privatizar. Después le sigue la Sede Sol, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano. Después sigue la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional de las Mujeres, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fíjense nomás, el IMSS precisamente fue con el que más gastó en promover las acciones anuales de la Administración Federal con $200,639,974. Esto es en cuatro años, es increíble de verdad compas, este desfalco y este derroche de dinero para dejar una buena imagen al delincuente Peña Nieto. Saludos compas, esto de verdad es lamentable.